Miren mi gente, yo tengo cuatro combinaciones. Bienvenido a mi canal Cocinando con C. Villamán. Voy a hacer un té para los mareos, para los vérticos. Miren ahí, tengo jengibre, tengo apio, tengo limón y tengo romero. Esas cuatro combinaciones es perfecto para los mareos, para los vérticos. Pero si padecen de ese tipo de enfermedad, vayan a la mano de los médicos. Por eso es un buen tratamiento para eso. Después que el médico le diga de qué le producen los mareos, de fumar mucho, de cansancio. De todo eso se provoca el mareo. Y les voy a explicar más. Sigan paso a paso y hagan ese té, quien padece de mareos. Miren mi gente ahí, me puse en una olla y vi por 15 minutos. Mirenlo ahí. Baja también es jengibre, para que suelten todo lo que tiene jengibre, los nutrientes. El limón lo parten en cuato, el apio. El mareo es un síntoma común, como muchísimas enfermedades. Fatiga mental, el tabaquismo, el cansancio del trabajo. Eso produce los mareos. Consulte a su médico. Para los que le hagan un buen tratamiento, también hay estos tipos de té naturales. Sua ove reaching. Craigtamos bien. Suscríbete al Raúl. colándolo ahí ahí está bueno mi gente ya se está listo para los mareos para los véticos si padecen de eso mi gente de esos síntomas del humo del tabaco del cansancio del trabajo del estrés de todo eso que probó el camarero vayan que es una enfermedad más peligrosa y siempre digo que yo no soy médico lo que voy investigando para la salud de nosotros los seres humanos ahí lo guardan miren ahí tengo más y lo usan en ese tratamiento ahí está bueno mi gente ya se está hecho hecho en casa al estilo si yo voy a llamar ese es un té casero muy bueno para los mareos para los véticos esa es una de las enfermedades más peligrosas porque uno no está parado así estable cuando viene a ver pero si padecen vuelven y les digo y les repito en el video que vayan a la mano profesional donde los médicos pero hagan ese té entren a youtube busquen cocinando con si voy a llamar y vean los ingredientes que le puse a este jengibre limón romero entran 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 para que vean apio y hagan ese té hagan ese tratamiento mi gente y suscríbanse al canal para que vean los ingredientes y suscríbanse al canal